¿Por qué se ha convertido así? ¿Por qué? ¿Tienes un programa de vestido? ¡Ah! ¡Tengo que pagar! Gracias Muy bien, es la mejor forma de iniciar un programa religioso y educativo ¿Cierto? ¿Ah? Cierto ¿Ah? ¡Gominasai! ¿Qué haces Joaquín? ¿Puedes parar de comportarte como un imbécil? Tranquilo Ned, piensa en la Biblia Ah, ok Sí, supongo que debí haberlo imaginado antes ¡Qué feo! Pero, pero no, ¿cómo se puede ser tan tonto? Por favor ¿Cómo se puede ser tan tonto? Muy mal No, no ¿Este es tu ídolo? El mío no El mío ya no Creo que es muy obvio que sí Ay, no sé Ay, fe de lobo, la historia se puso buena ¡Humo delicioso! Me pone muy nervioso este chico, de verdad Me pone Violento Ok, no esperaba esto No te preocupes hermosa Algún día encontrarás ese galán que te valore por lo que eres Más tarde, esa misma noche Pero no se crean, chicas No todos somos iguales a este patán Algunos ni siquiera ponemos resistencia Solo nos dejamos y ya Un imbécil, un idiota, un inútil Lo siento, lo siento Me emocioné Ah, sí Ah, sí Así 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 Yo A 40 A millones de A $1 ¿Por qué?!